Una mujer de 21 años que estaba embarazada fue acribillada en la puerta de su casa. Esto fue en el Algarrobal y hay toda una serie de investigaciones en torno a este hecho que también le costó la vida a un bebé que estaba a punto de nacer. Juanma. Sí, Dani. Calle Aristóbulo del Valle, 1676. La ubicación precisa de esta casa en la cual Rocío junto a su pareja y su suegra estaban tomando mates en lo que es el jardín delantero. Cuando escucharon ruido cerca de las 23 horas de la noche del pasado lunes fue una motocicleta que se acercó hasta la puerta de su casa con dos personas y comenzaron a disparar. Una de esas balas impactó en la cabeza entonces de Rocío. Un vecino lo llevó rápidamente hasta el hospital Gailac que está ahí muy cerca. Los propios médicos diagnosticaron a Rocío con esta herida de bala en la cabeza con pérdida de masa encefálica. Hicieron cuenta que estaba gestando un embarazo ya de 36 semanas por lo cual decidieron trasladarla al hospital La Goma Giore para de esa forma entonces intentar rescatar al bebé que estaba dentro de la panza que lamentablemente no se pudo realizar con éxito lo que fue la cesárea y por eso también pierde la vida entonces este bebé que estaba gestando la 36 semanas. ¿Se sabe cuánto tiempo pasa entre que la mujer es llevada al hospital y que le realizan esta cesárea de emergencia para tratar de salvar al bebé, Juanma? Ocurre todo durante la madrugada. Recordemos, recibe el disparo, los vecinos se dan cuenta de esto, la trasladan entonces al Gailac y ahí inmediatamente se va a la Oma Giore. Fueron poquitas horas pero igual aún así no pudieron entonces salvar la vida de lo que era este bebé de 36 semanas. Un hecho y una investigación que avanza con dos sospechosos, Dani, sobre todo con nombres y apellidos por las propias personas, por la pareja de Rocío y también por su suegra, quienes le dijeron a la policía, ellos dos fueron las personas que vinieron hasta acá. Bueno, después vamos a escuchar a la propia suegra de Rocío diciendo que la policía tiene estos datos y que sin embargo no está haciendo nada para poder encontrarlos. Así que avanza la investigación con estas dos personas sindicadas pero aún no hay detenidos. Bueno, dos hombres entonces en una moto son los principales sospechosos. Hay que, digamos, hacer otra aclaración. Y está relacionado con ese joven que vemos allí con una bermuda, con un suéter de rayas, cuyo rostro está blureado porque él es la pareja de Rocío que en estos momentos está detenido. Pero ¿por qué está detenido este hombre? Bueno, esta persona hace algunos meses estuvo detenido. Su propia madre dijo que cumplió con la condena, que por eso pudo salir del penal. Y aparentemente tenía un pedido de captura por una tenencia de arma de fuego. Es por eso que en estas horas cuando hacíamos esas imágenes, la policía le había pedido que vaya a testificar a la comisaría sobre cómo había sido el caso. De hecho en las imágenes se ve que va él y después atrás su madre para poder relatar el hecho. Una vez que estaba testificando, después la policía le notificó que tenía un pedido de captura y por eso entonces quedó detenido. Por otra causa que no está estrictamente ligada a esta, a lo que es el asesinato de Rocío en sí. Es decir, que él no está detenido por haber asesinado a su pareja, sino que habrá que investigar la policía sí lo que es esta detención y esta tenencia de arma de fuego puede tener alguna relación con algún presunto ajuste de cuentas. Y esto lo mencionamos porque fue la propia pareja de Rocío quien en una primera instancia declaratoria con la policía le dijo que conocía a las dos personas que iban a bordo de la moto que dispararon contra su casa, que mataron a su pareja y le dijo que tenía antecedentes, que tenía problemas de vieja data con ellos. Claro, eso también hay que aclararlo porque más allá de que existen un montón de versiones y también los vecinos o digamos algunas personas off the record nos dan alguna información. Nosotros hasta que no tengamos la voz del fiscal o la fiscal que está llevando adelante esta investigación y que tengan ya digamos alguna certeza respecto de estos dos sospechosos y están relacionados con el asesinato de la mujer y el bebé, no podemos decir nada. Pero sí existe este otro hecho que es la detención de la pareja de Rocío pero por otra causa, otra causa que no está relacionada con el asesinato de la mujer. Si te parece Dani podemos empezar a escuchar a la suegra de Rocío relatando cómo fue el hecho y cómo se encuentra en hoy. Claro que sí. Anoche estábamos sentados tomando mate afuera de la parte delante de mi casa cuando sentimos que pasó una moto y largó uno, tiró y pegó a mi tira, no era en la cabeza. Ay, estos minicos culiados. ¿Sabe lo que me dijo uno cuando vine a buscar a la policía? Que habían dos parados acá, que habían sentido el impacto, que habían visto la moto, pero en vez de ir para allá, ¿sabe lo que hicieron? Se metieron allá adentro. Cuando yo vine, ahí recién salieron. Conmigo hasta allá caminando porque no tenían móviles. Así es la policía esta de acá. Por eso pasa todo lo que pasa en esto, en el Algarrobal, porque esta policía no hace nada y conoce a los delincuentes, sabe quiénes son, sabe dónde vive, pero no hace nada. ¿Conoce, le dijo a la policía quiénes son? Sí, porque no lo dijeron, porque yo no lo conozco al pibe. Lo he escuchado nombrar todo, pero si lo tengo al frente mío, no lo conozco. ¿Usted sabe si su hijo tenía algún problema con esa gente? No lo conocía, no tenía problemas con él, porque no lo conoce, ¿cómo va a tener problemas? Es más, ni yo, yo lo puedo tener ahora, en este momento. Bueno, en una primera instancia, su propio hijo fue quien le dijo a la policía que sí los conocía, que tenía problemas de vieja data. Después allí Beatriz entonces a nosotros nos dio nombre y apellido de quienes habrían sido los que ejecutaron esos disparos y decía, mi hijo no los conoce. En definitiva, también Dani, más allá de lo que es, obviamente, el mal momento de haber visto lo que le pasó a Rocío y la muerte de su nuera, también Beatriz estaba así enojada porque justamente esta persona que tenemos en imágenes, su hijo y la pareja de Rocío, después de dar esa testimonial, como decíamos, quedó detenido por otra causa, por una presunta tenencia de arma, tenía pedido de captura, había estado en un penal y también Beatriz se refirió a esa situación, Dani. Lo escuchamos. Se llevaron a mi hijo detenido. ¿Por qué? Porque supuestamente dice que tiene una causa de deportación de arma y porque él tiene antecedentes. Mi hijo sí, tuvo preso, pero él pagó, pagó por lo que hizo. Él cumplió y pagó los años que tuvo que estar preso. Él ahora salió y quería hacer las cosas bien. Y a mi casa van y me la tirotean. Yo he venido y me he cansado de venir a esta comisaría a avisar, a poner denuncia y no hacen nada porque nunca tienen móvil, porque siempre hay un solo milico en la noche acá y me ponen excusa mientras a mí me están tiroteando en mi casa. Y ahora tiene que ir a traer a su bebé, tiene que ir a traer a su mujer y no va a poder ir porque hasta que no terminen la investigación dicen que no lo van a soltar. Una mujer en absoluto ha estado de shock, ¿no? Porque vio morir a su nuera y también a ese bebé que estaba ya casi en fecha de parto, ¿no? Por eso también, más allá de esta otra situación que cuenta ella, es sumamente entendible el estado en el que está relatando todo esto. Sí, me conocido que la había junto a su pareja, ya habían elegido un nombre para ese bebé que todavía estaba en la panza, como decimos, 36 semanas y que además también tenían otra hija de 5 años, Dani. Claro, claro. Juanma, ¿y los vecinos qué dicen? Bueno, totalmente enojados y angustiados también, sobre todo porque en el día de ayer habían tenido una reunión con los efectivos policiales de esa comisaría que habíamos visto en imágenes solicitándoles mayor seguridad. Esa es una cámara que... Sí, yo te iba a decir, esa cámara logra captar toda, digamos, la zona y está enfrente de la casa de la familia. Está enfrente de la casa de la familia, está enfrente de la casa de Rocío. Los vecinos nos decían, antes esta cámara estaba en la otra vereda, la tiraron 5 veces a propósito los delincuentes que viven en los barrios aquí cercanos a la Algarrobal y por eso la pusieron en lo que es esa plazoleta para estar un poco más protegida, pero la cámara está enfrente de la casa de Rocío y sería otra de las pruebas más importantes, una vez que las tengan las imágenes, bueno, poder ver si se identifica alguno de los delincuentes. Más allá de eso, los vecinos nos decían, es la única cámara que hay en la zona porque cada uno de nosotros que tenemos cámaras privadas viene a la noche y nos las roban. Ponemos luces para que sea una zona un poco más iluminada, un poco más segura, nos roban los focos. Entonces, cansados de la inseguridad, dicen que estos hechos ocurren todo el tiempo que se escuchan detonaciones, por lo menos casi todas las noches, Dani. Escuchamos a los vecinos. Nosotros ya estamos cansados acá los vecinos en la zona de la Algarrobal por los constantes robos que hacen acá los vecinos, vecinas, a las mujeres les quitan las carteras, hay robos de moto, intentos de asesinatos, tiroteos acá en el barrio Centorbi, donde acá los vecinos nosotros llamamos a la policía y aparentemente la policía va y después la policía no quiere entrar ahí donde están los delincuentes. En estos últimos meses los hechos delictivos han crecido más de un 100%, tenemos hechos delictivos acá en la zona, entre 20 o 30 vecinos que terminan siendo víctimas de la delincuencia, de asalto, y esto es diario.